Televivientes, bienvenidos a una emisión más de este, su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Passivol Televisión. Hoy como todos los lunes tenemos un invitado muy especial, al padre Daniel Correa. Él viene del municipio de Andes, de hecho hay que darle la bienvenida porque está recién llegado. Ya sabe, no se pierdan este, su programa Vivencias. El programa que quiere la gente como tú. Conozco al padre Daniel desde el año 2009, cuando fuimos compañeros en la formación del Seminario San Juan Eudes en Jericó. Él iba dos años antes que yo en la formación. Siempre fue muy amable, muy servicial, un hombre de fe, con una convicción muy fuerte de servicio y de una vocación al sacerdocio ministerial muy definida. Padre Daniel Correa, muchas gracias por aceptar la invitación de este, su programa Vivencias. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que es un espacio agradable que no conozco mucho, pero bueno, bien que me hayan invitado. No, pero lo va a conocer y yo sé que la gente también va a hablar un poquito más del padre Daniel. Inicialmente, quiero empezar preguntándole, ¿quién es Daniel Correa? Bueno, Daniel es un muchacho que apenas está iniciando, pues digamos, su vida profesional, vocacional, digamos, en la parte laboral. Yo nací en Andes hace 27 años, hijo de Gloria Restrepo y Víctor Correa, son mis papás. Y tengo solo un hermano, Juan Carlos, un poco menor que yo, tiene 25 años. Esos son los que conforman mi casa, son otros cuatro. Tenemos una muy buena relación, más bien unidos, aunque la relación a veces con mi papá es muy buena, pero no tenemos pues como la cercanía total porque ellos pues están separados. Pero la relación con él es muy buena, ¿cierto? Más la de mi hermano que la mía, ¿cierto? Pero sin embargo, pues es una muy buena relación, obviamente. De vernos frecuentemente y de conversar, llamarnos. Lo normal que entre un papá y un hijo, pues que a veces puede ser fría, pero no, es una relación muy buena. Bueno, padre, hablemos un poquito, bueno, ya nos dijo que era de Andes, pero usted de la parte rural o urbana. La niñez, toda la niñez, bueno, no así en Andes, en el Hospital San Rafael, pero vivíamos o vivimos en una finca, en una vereda llamada San Bartolo, una vereda más bien conocida en Andes. Monseñor Jorge Álvarez dice que es tierra de curas y alcaldes. Es una tierra muy bonita y muy conocida, pues, en el municipio. Allí estudié la primaria. Cuéntenos esa parte, o sea, toda esa parte de escuelita. Bueno, toda la primaria fue en esa misma escuela de la vereda. La escuela se llama Fabricio Escobar. Es una escuela, pues, rural. Pocos niños, éramos unos 40 en el tiempo en el que yo estaba. Ahora creo que es más pequeña todavía. Las profesoras varían poco, de hecho, pues, la profesora de toda la vida, apenas jubilada hace poco, pero yo creo que por las manos ya pasamos casi todos los que pudimos estudiar en esa escuela. Muy agradable el tiempo de la escuela, es una vereda muy tranquila y uno, pues, bien niño, disfrutaba los espacios que le brindaban allá de poder ir solo a la escuela sin ningún problema porque no hay problemas de carro ni nada, sino que es algo muy tranquilo. Y la oportunidad, pues, de ser como muy amigos de todos los niños, porque, pues, niños del campo, en realidad, en cierta manera, pues, están muy sencillos y de pronto que nos pudimos hacer compañía mientras que nos íbamos yendo hacia la escuela y cuando nos regresábamos, era un tiempo, pues, muy bonito, ¿cierto? Padre, cuéntenos, ¿fue un alumno o fue un niño muy aplicado o fue muy plaguita? No, yo creo que más bien aplicado. Yo creo que, al menos en honor al nombre, no es como muy normal, ¿cierto? Dicen, pues. No, no, los niños son muy traviesos. Pero no, yo creo que he sido más bien aplicado. En la escuela fui más bien aplicado, como con buen estudiante, sí, buen estudiante. Yo creo que una niña muy feliz. Vivíamos con los abuelos, entonces yo creo que la figura paterna, paterna como tal, era la del abuelo. Y materna, pues, teníamos las dos figuras, mi mamá y la abuela, a quien yo quise mucho y fui muy apegado a la abuela, demasiado. Entonces, fue como todo el tiempo vivir con ellos y tener la posibilidad de mi mamá, que es una mujer muy inteligente. Entonces, nunca tuvimos como las dificultades académicas porque siempre estaba mi mamá y salvándonos la vida porque ella es muy buena para la cuestión de matemáticas y cosas que es donde uno más resbala a veces. No se pega, sí. Entonces, mi mamá estaba como muy pendiente de esas cosas. Y nosotros, pues, bien. Yo más bien aplicado y quietecito. Mi hermano, sí, un poquitico más plaga, pero siempre juntos porque es un poco la diferencia, pues, de edades. De edades. Siempre juntos para la escuela, bajar juntos, subir juntos. ¿Y su hermano también le gusta sacerdocio? No, mi hermano, sino él no. No, mi hermano es conductor, chofer de un carro. Le gustan los carros desde muy pequeño. Le parecía, pues, que su vida iba por ese lado. Entonces, todo el tiempo, pues, él estuvo, pues, como dedicado a eso. Mi hermano para el sacerdocio, ¿no? No. Aunque fue ahí de vez en cuando. Me imagino que sí iba a misa, pero no la parte de él. Pero así, pues, de lleno, no. No, no, no. Me imagino que no. También hablemos esa parte de la adolescencia. Me supongo que fue allá mismo en la escuelita o ya. No, ya cuando terminé, pues, quinto de primaria, ya fui a Andes a estudiar el bachillerato. Lo estudié todo en el colegio Juan de Dios Uribe, de sexto a once. Como combinado el tiempo. Unos tiempos estaba en la finca con mi mamá y mi hermano y otro tiempo ya estuve en Andes. Los primeros años en la casa de una tía. En algún momento mi mamá tomó la decisión de irse a vivir a Andes con nosotros por las facilidades, pues, de estudio y por muchas cosas. Entonces, allá estuvimos dos años y medio, tres, casi que hasta que terminé once. Estuvimos ya con mi mamá viviendo ahí en Andes. También una época de muy, muy calmado, ¿cierto? Salía mucho, sí, me gustaba mucho salir, pues, pero como a cosas muy, muy sencillas. Tenía un grupo, bueno, estaba en el grupo juvenil y eso me ayudó bastante. Era mi cercanía con la parroquia, era más eso, el grupo juvenil y la misa del domingo, solamente. El grupo juvenil daba la posibilidad de que algunos de nosotros coordináramos el grupo de Sembradores de Paz, que era un trabajo con niños. Estamos hablando de 15, 16 años. Estamos hablando de 15, 16 años. Noveno, 10, casi que 11. Era como el tiempo. Entonces, mi tiempo era como dedicado a eso. En la mañana estudiaba, en la tarde, he tenido como algún recuerdo de que por allá en noveno me gustaba mucho el tenis de mesa y jugaba con algunos compañeros en las tardes en el colegio, nos íbamos a jugar. Ya en 10, yo creo que me metí ya como más de lleno en la parroquia, entonces ya no iba tanto a jugar tenis de mesa, sino que me encontraba con los del grupo juvenil y preparábamos el trabajo con los niños el fin de semana y salía de pronto con ellos. Había algunos lugares que nos gustaba frecuentar. Entonces, estaba como con ellos ahí como mucho tiempo, mucho tiempo. Yo creo que hasta ahí muy, muy calmado. No hubo como ninguna... Cuéntenos una anécdota así de esas que uno... Sea porque sea triste o sea porque sea, como le decimos, chistosa. Pues yo no tengo así como que recuerden algo así bien grande y que me marcó la vida. Yo ahora pues como que no la recuerdo. Yo creo que es que no la hay porque hay cosas pues como muy normales. Yo sí, como que un susto bien grande. Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que salíamos del colegio cuando podíamos adelantar horas y no sé qué, entonces salía uno más temprano y el colegio es pegado al río San Juan y cruzando el puente pues está la variante. Y nosotros nos íbamos por allá siempre es que a jugar y de caminada estábamos en octavo yo creo más o menos y compramos al frente unos pasteles y nos íbamos que la media mañana pues por allá. y recuerdo que un compañero se subió en uno de estos separadores que hay en las vías como para evitar los choques o cosas así o que salgan los carros de la vía que son unas cosas metálicas amarillas y se cayó y se quedó engarzado en una punta de esos metales y el hueco en el pie fue muy grande. Y nosotros estábamos casi que volados, ¿cierto? Estábamos casi que volados cerca al hospital. Entonces lo llevamos hasta al hospital pero nosotros le teníamos mucho miedo a la mamá. Entonces nosotros casi que lo llevamos al hospital. A la mamá de él, sí. Casi que lo llevamos al hospital y nos volamos de allá porque nos dimos, aquí viene esta señora y nos acaba todo, ¿cierto? Eso como porque fue un susto grande ver ese viaje de sangre y ese pie casi que ahí reventado del todo. Pero es como una travesura así de colegio como que no sabíamos si estábamos volados o estábamos cumpliendo un horario normal. Simplemente habíamos salido de clase tipo 10 de la mañana pero no hicimos lo que normalmente debía hacer uno de ese para la casa sino más bien irse a jugar por ahí. Entonces ese era el susto que no sabíamos si estábamos en el lugar correcto en el momento que era. O sea, entonces eso es como el susto, un susto así como de colegio. De resto yo creo que no recuerdo así como otra anécdota bien grande. Yo sé que después sí se va a acordar. Pues en estos momentos de pronto no se acuerda. Ya hablemos como esa época de por qué el amor al sacerdocio. Porque es que usted, o sea, usted está muy joven. Entonces digamos que se graduó de 16 o 17 años. Me gradué desde 17. ¿Y ahí mismo para el seminario? Sí, pero el asunto es que yo no puedo decir que haya tenido en el seminario o el seminario como una opción en algún momento. No, mi unión, mi cercanía con la parroquia era Sembradores de Paz y el Grupo Juvenil y la misa del domingo. Pero no tenía como la intención de ser sacerdote. Así de niño, de joven, iniciando el colegio, sexto, séptimo, octavo, noveno, hasta noveno. Yo creo que ninguna intención de seminario, ni diez. Es que yo creo que lo del seminario fue algo tan repentino porque yo ni siquiera, yo me atrevería a decir que yo no recuerdo haber nunca escuchado la palabra seminario y que ya se formaban los sacerdotes. Porque como nunca estuvo dentro de mis ideales, pues, ser sacerdote, entonces nunca me interesó. Lo que sí es que estaba en el grupo juvenil. Y allá, pues, podía hacerme cercano a los sacerdotes de la parroquia. Y en algún momento hubo un encuentro de jóvenes en el seminario, pero yo ya estaba en once. Yo me había presentado a la Universidad de Antioquia porque sí tenía muy claro que quería estudiar Derecho. Entonces me había presentado a la Universidad de Antioquia y teníamos algunas cosas muy claras para irme a vivir a Medellín, a estudiar Derecho en la Universidad de Antioquia y estaba ya todo casi que listo. Entonces, en ese segundo puente de noviembre hubo un encuentro de jóvenes en el seminario. Yo fui y me pareció un lugar muy agradable, pero normal. Eso fue durante la mañana el encuentro y todo. A Jericó. A Jericó. Luego, entonces, después del almuerzo estábamos parados en algún lugar del semero que recuerdo mucho, que es mirándose a las canchas de fútbol y el padre que estaba con nosotros me dijo Daniel, ¿a usted no le gustaría estudiar en el seminario para hacer sacerdote? Y yo le dije, ah, pues yo creo que sí, ¿cierto? No le dije nada más. Sí, sí. Que venga, hablemos con el rector. Y el padre me llevó y hablamos con el rector y el rector me dijo que me tenía que entrevistar con el obispo. Y el obispo llegó en ese momento y el padre habló con el obispo y el rector le ha dicho que unos ocho, quince días después. Entonces me reuní con el obispo. Él, pues, me preguntó algunas partes de mi historia de vida y me dijo que no tenía ningún problema en recibirme, pero él acostumbraba a visitar las casas de los aspirantes al seminario. Cuadramos una fecha para leer a mi casa y no se dio esa fecha. Pero usted todavía estaba, o sea, usted estaba convencido, bueno, listo, hagámosle por este lado. Yo realmente, yo no recuerdo, yo creo que no, o sea, era como el momento. El lugar del seminario me pareció un lugar muy agradable. Yo sí recuerdo que al momento de salir de allá, nuevamente para Andes, a mí se me dio como mucha nostalgia, ¿cierto? Y era un solo día que había pasado allá en el seminario. Pero era como la nostalgia, como algo de tristeza de dejar el lugar, porque el lugar me gustó mucho, era la primera vez también que lo visitaba, pero un lugar muy bonito. Sí. Entonces salí del seminario ese día con mucha nostalgia. Ya regresábamos a Andes, era un lugar muy bonito el seminario, yo no lo conocía, entonces me había como impactado bastante. Hablar con el obispo fue una experiencia muy bonita. Era un obispo muy cercano, digamos, muy papá. Un hombre muy bueno que le hablaba a uno de la manera más sencilla. Entonces fue una experiencia muy bonita. Yo recuerdo mucho esa conversación con el obispo y el lugar propiamente en el que conversamos es muy interesante, porque fue un obispo muy bueno. Ya me fui a mi casa, le conté a mi mamá, ya un poco asustada, porque yo nunca había dicho que quería ser sacerdote. Mi familia sí es muy católica, mucho, mucho. Nosotros sí rezábamos mucho. Yo recuerdo rosaderos larguísimos, que uno le daba hasta rabiecita a veces, porque eran muy largos, pero normal, pues no había como ninguna intención del seminario. Cuando yo, en ese momento yo estaba a punto de graduarme de 11, entonces pude dedicarme en los últimos días como a estar con los grados, la excursión, la fiesta de grados, toda esa cuestión que uno tiene pues al final del grado 11. Entonces, ahí como que se me fue un poquitico más el tiempo rápido, porque yo creo que la conversación con el obispo tuvo que haber sido por ahí el 15 de noviembre, que es la mitad del mes, donde está el segundo puente. Entonces, ya quedaba casi que 20 días para los grados del colegio. El obispo me llamó y me dijo que iba para mi casa el 5 de diciembre. Y yo le dije que no podía, porque esa era la fiesta de grados. Yo me gradué el 4, el 5 era la fiesta. Entonces me dijo, bueno, entonces luego cuadramos otra fecha. Entonces, yo ya me fui para la excursión del colegio y cuando regresamos, el padre que me había preguntado si a mí me interesaba el seminario, me dijo, ya hablo con el obispo. Yo le dije, no, llámelo. Yo llamé al obispo, estaba en un corregimiento de Andes, San José, y me dijo, voy hoy a tu casa. Entonces el obispo fue ese día a mi casa, fue un 17 de diciembre. Llegó tipo 5 de la tarde. Entonces, se reunió con mis papás. Ellos fueron separados hace mucho tiempo. Yo tenía dos años. Mi mamá estaba en embarazo de mi hermano, o sea, que nunca tuvimos una niñez con él. Entonces la pregunta del obispo fue, ¿cómo hicieron ellos para educar dos hijos siendo papás separados, aunque casados? Porque bueno, la parte sacramental sí estaba. Mis papás fueron casados, pero bueno, la vida matrimonial, pues no, no se les dio. Hubo un fracaso ahí matrimonial. Luego entonces, me preguntó a mí que si no creía que estaba muy joven para ingresar al seminario, yo recuerdo, yo no sé ni qué responder, realmente fue una historia así como rápida, entonces yo recuerdo, bueno, monseñor, si yo puedo invertir una vez el tiempo en lo que siento que está como interesante, pues si puedo entrar una vez, mucho mejor. Ya después tendré tiempo para hacer otras cosas. Entonces, bueno, ya él se paró y me dijo, bueno, me alegra mucho recibirte en el seminario. Y ya, eso fue todo. O sea, la charla con el obispo, la visita fue de 20 minutos, media hora, y esto que yo creo que media hora es muy largo, dejémoslo en 20 minutos. Madre, pero a usted no le parece eso como una señal en cuestión de 20 días, ya iba para el seminario, sabiendo que tengo entendido que eso no es tan fácil, y mucho menos la cita con el obispo. O sea, es que todo, pues para mí, eso es una señal. O sea, la reunión en, en, ahí en el seminario, hablar de una vez con el obispo, o sea... Exacto, yo pienso que la vocación es un misterio, y yo pienso, no, eso lo sabemos todos, y de eso nos habla constantemente la iglesia. La vocación es un misterio. Uno no sabe ni cómo nace, ni en qué momento se va a poder despertar esa vocación en uno. Es un llamado de Dios, y Dios llama cuando quiere. Yo nunca me sentí llamado por Dios para el sacerdocio, pero en el momento en el que Dios quiso, me llamó y se me presentaron las cosas, ¿cierto? Aquí tendría como una historia, adelantándome un poquitico. Sí. Nosotros ingresamos al seminario, y yo llegué al seminario después de haber tenido un tiempo muy rápido de ingreso, y otro compañero llegó, después de haber tenido todo el proceso, pero llegó tarde, porque él estudiaba en un colegio privado, los grados fueron en enero, la excursión a principios de febrero, entonces él llegó unos 20 días después de nosotros. El rector del momento, el padre Mario Garcés, todavía hoy, cuando nos ve, nos dice que nosotros dos nos le colamos. Que yo, que nunca hice proceso, porque el proceso en el seminario es de ir a unas convivencias, dos o tres veces al año, un fin de semana en el seminario, para que lo conozcan, entrevistas con los formadores, con el rector, con el obispo, y después ya, al final del año, hay como la decisión, y yo no hice esas convivencias. Entonces él dice que, que ese compañero y yo, que también él está ahora sacerdote, nos le colamos, nos vamos los colados, porque realmente, pues nos llevamos el proceso normal, como todo el mundo lo lleva. Entonces yo creo que sí, señal, un llamado de Dios, en el momento en el que él lo quiso, uno podría tenerle esto, cualquier nombre. Lo único cierto es, la vocación es, un verdadero llamado de Dios, que uno, aunque le dé mucha dificultad, a veces responder fielmente, y aunque a veces duela, y aunque a veces sea complicado, pues es igual, es Dios el que se ha hecho, sosteniendo la voluntad. El joven Daniel, eligió el camino del sacerdocio, y ser la voz de Dios en la tierra, enseñando el mensaje de la palabra, a todos aquellos, que desean abrir su corazón, a Cristo. Padre Daniel, en algún momento llegó a decir, no quiero más, ya me quiero retirar. Sí. Bueno, yo empecé el seminario, 28 de enero, del 2008. Con 17 años. Con 17 años. Yo llegué al seminario, siendo todavía muy niño, allá cumplí los 18 años, estuve en el seminario, 6 años. En el 2013, después de, sí, tener algunas dificultades, dentro del seminario, yo estaba aburrido, habían cambiado el obispo, que fue un golpe para mí, personalmente duro, porque el obispo anterior, Monseñor Roberto, había sido muy papá, muy querido, muy cercano, un pastor, muy pastor de nosotros. Entonces, cambiaron el obispo, y yo también estaba como aburrido, realmente como con ganas, de experimentar otras cosas. Yo nunca había trabajado, había sido una adolescencia, muy calmada. Entonces tenía como, por eso pienso yo que, después de llegar de la excursión, seguir, porque hay muchos que les pasa, o sea, llegan y van a la excursión, un ejemplo, como esa parte de la fiesta, los amigos, entonces como que cambian ese, no, más bien no. Sí, pues la excursión yo me la disfruté, y fue muy rico y todo, pero no, yo llegué aquí a como con la mentalidad, de que tenía la cita con el obispo, que era, que no había pasado todavía, entonces no, yo ingresé igual al seminario, y fue una época muy bonita, muy interesante, fue todo el estudio de la filosofía, y parte de la teología, pero yo dije, ya no más, ¿cierto? entonces ya empecé a hablar con los formadores, el rector era el padre Fabio Henao, que está ahora aquí en la parroquia con nosotros, hablé con él, hablé con los otros formadores del seminario, y bueno, yo me retiré del seminario el 5 de agosto del 2013. ¿Se retiró? Estuve por fuera año y medio, me salí, trabajé en varias cosas corticas, porque bueno, tenía dificultades, yo tenía el título de filosofía, con la Luisa Migó, pero como no tenía libreta militar, entonces no me lo habían entregado, entonces pude salir, hacer esas vueltas de la libreta militar, me entregaron el título, y mientras el título salió, entonces yo trabajé en un hotel, me dieron trabajo en un hotel, allá estuve 5 meses, más o menos, y después ya pude trabajar con Secretaría de Educación, en un proyecto con el Ministerio de Cultura, ahí estuve otros meses, y bueno, así como que me dediqué a trabajar, en cierta manera, ser muy libre, porque yo entré de 17 años al seminario, como bajo la autoridad de mi mamá, todos esos 17 años, llegué al seminario, bajo la autoridad de los formadores, entonces todo el tiempo, cuando yo llegué a la casa, ya tenía 22 años, entonces ya, yo me sentía más grande, yo me sentía grande, entonces pude disfrutar de esa libertad, que me dio el tiempo de estar por fuera del seminario, pero en realidad, entre el trabajo del hotel, el trabajo con Secretaría de Educación, y un trabajo que hice con la Sociedad San Vicente de Paul, realmente yo definí que lo mío no estaba por fuera, en el hotel y en Secretaría de Educación, comprobé que las oficinas no me gustan, que no me gusta estar todo el día sentado, en ningún lugar, yo creo que me dolía hasta la espalda, estar ahí sentado todo el día, y entonces no, entonces ya como que empecé otra vez el proceso, para reingresar al seminario, ya con el padre Jaime, el párroco de acá de Ciudad Bolívar, era el rector nuevo del seminario, y con él entonces hice el proceso para poder volver. O sea que definitivamente sí fue una señal. Sí, yo pienso que el momento del llamado como tal, por allá en el 2007, al final 2008, sí, Dios, y ya ratificar el llamado que realmente tiene que ser de Dios, el seminario es un lugar muy bueno, muy bonito, uno vive muy feliz, pero si realmente ustedes se sienten, llamado por Dios, porque si uno no se siente llamado por Dios, el seminario es una cárcel como cualquier otra, porque estamos encerrados todo el tiempo, solamente estudiando, formándonos, entonces que la parte académica, que la parte comunitaria, que a veces es bien complicada, entonces si uno realmente no se siente llamado, y uno no confía en que Dios, el que está haciendo las cosas en uno, es una cárcel, y se puede convertir en una tortura para uno estar allá. Sí, yo creo que allá está el que realmente quiere estar, o sea, no cualquiera va, y bueno, hagámosle pues, pues yo creo que no. Aparte que es un proceso largo, otro choque que uno puede sufrir en los momentos de seminario, es que uno tiene que estar allá nueve años, entonces uno está en el seminario, y uno ve que los compañeros del colegio que ya son ingenieros, que no sé qué, y uno va al pueblo, o acá se los encuentra ya todos profesionales, con buenos trabajos, y uno todavía estudiando, ¿cierto? Uno todavía estudiando, y todavía faltándole años, porque claro, ellos se iban graduando a los cinco años, y había varios ingenieros, y uno todavía empezando apenas a estudiar la teología, le faltaban otros cuatro años de estudio, cuando ya ellos estaban, digamos, tan independientes, y con una profesión, entonces, eso es otro choque, y uno dijo, pero ¿por qué a mí, cierto? Porque yo no puedo tener una vida tan normal, como la que tienen todos los otros, tengo que estar yo metido en un seminario, ¿cierto? Es como un choque fuerte. Pero igual, usted pensaba, listo, ¿por qué a mí? Pero a la vez, bueno, este definitivamente fue el llamado de Dios, ¿no? Realmente sí, yo pienso que eso no tengo ninguna duda, esto es un llamado de Dios. Total. Porque también uno tiene que reconocer que uno como ser humano, tiene todas las debilidades que pueda tener cualquier muchacho, es que yo pienso que entre una persona de 27 años, que en este momento sea profesor, o es un ingeniero, o trabaja en la alcaldía de Ciudad Bolívar, y yo como personas, como seres humanos, tenemos las mismas capacidades y defectos muy parecidos, ¿cierto? Padre, y por eso, o sea, lo que pasa es que eso es lo raro, o sea, tan joven, igual ahora en día, pues, lo que acaba de decir la juventud, pues, se basa en otra cosa, listo, son libres con sus trabajos, con sus profesiones, pero libres. Aquí no es que estén encerrados, pues, o sea, y en una dictadura, en una cosa, pues, que tiene que ser, pero sí se tiene que privar de muchas cosas. Igual eso es como lo bonito, eso es lo bonito, y definitivamente es de admirar. Uno ve padres, pero ya, ya de 30 y punta, de 40 y punta, o sea, ya de ahí para adelante, como que ya han pasado un proceso, una vida, ya han disfrutado mucho, ya han, digámoslo así, ya han parrandiado, ya listo, pero usted no, usted tiene 27 años y lleva 10 años en el sacerdocio, ¿cuántos llevan? No, el asunto es que la formación del seminario es de 9 años, ahora está en casi 10, el estudio, digamos, el estudio, pero es que los padres que ustedes conocen de 30 años, de 40 años, pues, fueron padres que también se ordenaron sacerdotes de 25, 26 años, como me tocó a mí, ¿cierto? Lo que pasa es que no llegaron, digamos, vamos a trabajar a Ciudad Bolívar tan jóvenes, aunque a ustedes les ha dado cuenta de los sacerdotes muy jóvenes, que han llegado a trabajar acá, pero el asunto es que yo pienso que uno no se siente mal, o le ayuda como a tener la fortaleza dentro de esto, el saber que uno tuvo tanto tiempo para pensar las cosas, es que yo creo que dentro de la sabiduría de la iglesia, asistida obviamente por Dios, es que uno desde que ingresa al seminario, le van dejando muy claro a qué se va a enfrentar, y usted tiene 10 años para pensarlo, por eso cuando, y yo esto lo digo cada que puedo, porque me parece que la gente tiene que entender eso, cuando uno como sacerdote falla, cuando usted como sacerdote se equivoca, cuando usted como sacerdote hace lo que no tiene que hacer, en ningún momento es culpa de la iglesia, porque usted tiene las cosas muy claras, usted tuvo 10 años para pensarlo, si usted hizo las cosas como no eran, es porque usted quiso, nunca porque la iglesia lo formó, para hacer las cosas mal hechas, a usted lo forman de la mejor manera, y lo forman con toda la conciencia de lo que usted va a hacer, si usted se descuidó y se equivocó, no es culpa de la iglesia, es culpa suya, es como pongamos una universidad, la universidad que forme los mejores ingenieros, o forme los mejores médicos, nunca forman un ingeniero para hacer una obra mala, y nunca forman un mal médico, forman lo mejor, ¿quién decide ser un mal médico, o un mal ingeniero, o un mal cura? La persona, no la institución, la persona, entonces yo pienso que es eso, uno tiene toda esa claridad, yo me voy a ordenar, y lo primero, celibato, que es en lo que la gente más piensa, no es que lo más duro de ser cura es el celibato, pues yo estoy empezando, ¿cierto? Y de pronto algunos dirán, no, es que apenas está empezando, ¿qué va a sentir? Pero yo pienso que de ser cura, lo más duro no es el celibato, sino la obediencia, usted renunciar a hacer su propia voluntad, y estar muy contento en algún lugar, y que llegue el obispo y le diga, no, aquí no más, se va para otra parte, donde usted va a llegar, a aburrirse, a... Esa era una de las cosas, yo sé que usted se ordenó en Andes, y este es su primer municipio, o ya estaba en otra parte. Bueno, la ordenación fue de diácono, la ordenación diaconal fue el 13 de noviembre del 2017 en Jericó, el obispo me envió a Valparaíso como diácono, allá me dejó seis meses, y el 14 de mayo de este año, en la catedral de Jericó, me ordenó sacerdote, junto con otro compañero, Eder, nos ordenamos el 14 de mayo de este año, y nos nombró a mí para Ciudad Bolívar, y a él para Concordia, y llegamos más o menos ese fin de semana siguiente, yo llegué a Ciudad Bolívar el 19 de mayo de este año, esa es la primera parroquia como sacerdote, hace cinco meses casi que llegué. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, uno tiene toda la prevención con Bolívar, de verdad, porque uno tiene este momento, no, la gente de Bolívar es muy exigente, y la gente de Bolívar le gustan las cosas de tal manera, entonces a uno le hablan de Bolívar, y uno dice, Bolívar es otro cuento, diferente a otros pueblos, pero realmente llega uno, y la gente es muy acogedora, muy querida, yo me he sentido muy bien, por muchas cosas, por la acogida de la gente, el grupo de sacerdotes que hay acá, los padres han sido muy queridos, los empleados de la parroquia, también muy acogedores, entonces es muy agradable, estamos en un pueblo que lo tiene uno todo, está cercano donde usted quiera ir, yo soy cercano a Medellín, soy cercano a mi casa, así como en un lugar, digamos, ideal, entonces es un lugar muy agradable. O sea que eso es lo importante, primero, que se sienta como en casa, que lo hayan recibido bien, a pesar de que le dijeron que Bolívar es de gente exigente o algo, pero mire pues que eso es lo importante, como que se sienta bien, contento, que no haya llegado con cierto choque, que vea, llegue en tal situación o algo, o sea, eso es como lo importante. Padre, una pregunta, dos preguntas, que en este programa definitivamente no la puedo dar pasar, así muy colonial, ¿qué le saca la piedra? La impuntualidad, me da mucha rabia. ¿Y qué lo hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Yo creo que el poder hacer las cosas como a mí me gustan, o sea, no como mi voluntad, sino que yo quede satisfecho, con que me tuve que esforzar, pero las cosas salieron bien. Yo creo que eso es de lo más agradable, que uno le pueda parecer, que al terminar un trabajo uno diga, cumplí, eso es muy rico. Padre, ¿usted cómo se ve en 10 años? Yo creo que, bueno, yo espero en 10 años, esto es muy complicado, pero yo sí espero que poder en algún momento tener la oportunidad de estudiar, seguir estudiando algo más, aparte del tiempo de seminario, hay cosas que no tienen que, digamos, complementar. Yo quisiera tener la oportunidad de estudiar, pero igual sacerdote, yo creo que sacerdote en uno de estos pueblos sencillos del suroeste, sin ninguna otra pretensión ni esperar. Hay veces que yo que no me gustaría en ningún momento ser párroco, aunque seguramente algún día me va a tocar, pero así como que yo pretenda algo más de lo que tengo ahora, no. Yo creo que solamente tener la posibilidad de estudiar, que el obispo me dé la oportunidad de estudiar algo, es como lo único que yo tengo que decir como muy claro por ahora. Yo me imagino que su mamá y su abuela, si todavía está viva, se deben de sentir muy orgullosos, porque lo que usted nos decía ahorita, que la familia es muy católica, y ahora en día uno tener un sacerdote pues en la familia, eso es algo muy, o sea, es muy, ¿qué? muy satisfactorio, digámoslo así, en la familia. Mi abuela materna, que fue con la que yo viví, ya murió, pero mi abuela paterna, es una mujer, es también exageradamente religiosa, ella sí se mantiene muy feliz, pero ella es muy tímida, es muy callada, incluso yo creo que ya le da esta pena que yo vaya, y sin embargo yo sigo yendo, pero yo voy siempre a saludarla, mi mamá muy tranquila, porque pues ya sabe dónde estoy, pero lo apoyó todo el tiempo, claro, mi mamá, un apoyo incondicional, cuando se me preguntaba que qué me hacía feliz, yo creo que a mí me faltó eso, yo creo que esas dos cosas, el poder realizar las cosas bien, y mi familia, la familia materna, es muy unida, nunca hemos perdido esa unión, entonces el poder estar tan unidos a ellos, y el contar con mi mamá, es algo muy importante para mí, y para el ministerio, porque la mamá hace un papel bien importante, es a veces confidente, o es a veces el momento para uno descansarse, a la casa de la mamá, y ver que ella está todo el tiempo pendiente de uno, y apoyándolo, y que le gusta que uno sea sacerdote, es muy importante, yo creo que cosas complicadas dentro del ministerio, no saber que la mamá no lo apoya, pero yo creo que tiene la posibilidad de ella, bueno padre, usted sabe que el tiempo en televisión es solo definitivamente, pero esta conversación está muy interesante, pero usted, ¿qué mensaje le dejaría a los jóvenes de Ciudad Bolívar? yo creo que nunca hay que cerrarle la puerta del corazón a Dios, Dios es el único capaz de cambiar la vida de la persona, y llevarla a plenitud, si hablamos de un mensaje para cualquier joven, encuéntrese en lo que se encuentre, siempre tenga presente a Dios en su vida, y si de pronto, en algún momento, se le ha pasado por la mente, o si nunca se le ha pasado por la mente, de ser sacerdote, esto es una opción muy válida para hoy, es una opción que nos puede hacer muy felices, está en la decisión personal, usted es feliz o infeliz, de acuerdo a lo que usted quiera hacer con su vida, el sacerdocio es un estilo de vida muy válido, aún para el tiempo de hoy. Bueno padre Daniel, muchísimas gracias nuevamente, a lo que le agradeces por haber aceptado la invitación, a este programa de vivencias. A ustedes, muchas gracias, Dios les pague, muy agradable el espacio, muy contento. Siempre ha sido un muy buen amigo, un muy buen compañero, siempre destacó por su solidaridad, por estar en pro del beneficio de los hermanos en la formación, y pues ahora cuento con la gracia de estar otra vez trabajando al lado de él, ya como sacerdote aquí en la parroquia, y es un hombre que se dedica de lleno a su ministerio, a sus labores que le encomienda el padre párroco, o a los acuerdos que llegan con los padres, y se destaca por su iniciativa, por su creatividad, por su espíritu de fe y de caridad para con los demás. Televidentes, hemos llegado al final de una emisión más, de este su programa vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Festival Televisión, pero la invitación es para el próximo lunes a las 6 de la tarde. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender, Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.